El Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán suspenderá jueves y viernes santos las cirugías y consultas programadas de especialidades, estudios de laboratorio y sesiones de rehabilitación. Solo se mantendrá inalterable el servicio de urgencias. Contamos con servicio de urgencias las 24 horas del día, durante estos días con guardias programadas. ¿Qué sí se suspende? Se suspende todo lo que es la consulta programada de especialidades, se suspenden las cirugías programadas y se reprograman hasta el lunes. El servicio de urgencias y tratamientos de diálisis se mantendrán con guardias de régimen ordinario, informó el jefe delegacional de prestaciones médicas. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Más de 300 elementos municipales de Morelia, en coordinación con las policías estatal, federal y el Ejército Mexicano, blindarán el centro histórico de la capital michoacana durante los días santos. Hemos dado instrucciones hoy mismo al comisario municipal para que el centro histórico quede blindado de inmediato. La reunión que tuvimos en este momento con la representación del comisario Bedoy y con la representación de la Policía Federal, con Teófilo Ramírez, con el comisario, es en el sentido precisamente de implementar patrullas de los tres órdenes de gobierno a partir del día de hoy. Este miércoles autoridades municipales, estatales y federales se reunieron para delinear la estrategia de vigilancia que contará con arcos detectores de metales y algunos otros elementos de seguridad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda, prescindió la celebración de la misa crismal en la Catedral Metropolitana. Cientos de sacerdotes de la diócesis renovaron promesas de fe como lo hicieron el día de su ordenación. El jerarca religioso consagró el santo crisma y bendijo los óleos de los enfermos y los catecúmenos en un recinto abarrotado de fieles católicos. La paz es el don que tanto ansiamos desde lo más profundo de nuestro ser. No es solo una vida tranquila, sin sobresaltos o conflictos, sino mucho más que eso, es la felicidad perfecta. Este miércoles santo inició las celebraciones litúrgicas más profundas previas a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga recordó otro aniversario luctuoso de su guía espiritual en una ceremonia que tuvo lugar en el Jardín de las Rosas y donde el arzobispo de Morelia, don Alberto Suárez Cinda, fue el orador. Suárez Cinda dijo que no se debe pensar solo en función de su actividad episcopal, porque entonces su vida y su obra puede quedar desfigurada. Su dilatada actuación laical y episcopal tiene el inconfundible sello de unidad de vida, que supo mantener su vida en fe en medio de sus ocupaciones ordinarias, informó Jaqueline Huerta. Con una pasarela de modas en la Avenida Madero y teniendo como escenario la majestuosa Catedral de Morelia, el consorcio CEAR inició su campaña de promoción Transformate 2013 con una inversión de 30 millones de pesos. Por primera vez la cadena comercial presentó su catálogo fuera de la Ciudad de México, eligió Michoacán poseedor de ocho pueblos mágicos. Confieso que estoy enamorado de Michoacán y que estoy enamorado de Morelia, tienen un lugar increíble y como mexicanos debemos de sentirnos orgullosos. Una compañía como CEARS, que está tan enamorada de México, no le queda más que enaltecer sus estados, sus ciudades y a su gente. El desfile de modas culminó con el espectáculo del encendido de Catedral, que esta vez contó con más juegos pirotécnicos que resaltaron su belleza. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. El Ejército Mexicano y el Gobierno de Michoacán iniciarán el canje de armas por dinero, computadoras, laptops o tabletas, a partir del primero de abril en centros de canje de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ubicarán en las principales ciudades del Estado. En toda la geografía del Estado habrá centros donde los ciudadanos podrán acudir a entregar armas que tengan en su poder y que éstas serán canjeadas a elección del que entrega el arma por algún artículo como puede ser una tablet, una mini laptop. Sin especificar la cantidad de recursos que serán destinados para esta acción, se dijo que la aportación será importante por parte del Gobierno del Estado, que busca disminuir el índice de hechos delictivos que se consuman con armas de fuego en la entidad. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Luego de dos meses de mantenerse a céfala la Dirección de Seguridad Ciudadana de Morelia, este miércoles fue nombrado Guillermo Romero Robles como nuevo titular de la dependencia por el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Un nombramiento muy consensuado, un nombramiento que conocen desde antes los dos órdenes de gobierno del Estado y la Federación y eso nos permite decir que vamos a tener mucho éxito en materia de prevención. El nuevo director se comprometió a velar por la seguridad de los morelianos. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Un tráiler que transportaba una grúa de 50 toneladas se la dio sobre una de las pronunciadas curvas que conducen de Santa María de Guido a Morelia, en el cruce de las calles Francisco González Bocanegra y el Rey Tanganzuán. La pesada maquinaria se salió de la plataforma del tráiler hacia la carpeta asfáltica obstruyendo la vialidad. El tránsito vehicular en la zona quedó obstruido mientras elementos de vialidad iniciaron las maniobras que durarían varias horas para despejar la zona. Con información e imágenes de Sergio Guerrero, informa Coasar TV. Con equipo altamente especializado, único en Michoacán, que no tiene ni hospitales de alta especialidad, el IMSS en Michoacán ha realizado 120 operaciones exitosas de oído medio desde el mes de octubre a la fecha. Hoy los pacientes ya no son trasladados a la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. El 90% de infecciones se producen por gripes que no se atienden, explicó el delegado de prestaciones médicas Héctor Estrella. El especialista informó que el IMSS atiende 20.404 consultas en un año, de las cuales 50 corresponden infecciones de oído, cuyo origen es diverso. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. El secretario de Gobierno, Jesús Reina, confirmó la destitución de Mario Antonio Mendoza como director de Seguridad Pública de los Reyes, Michoacán, tras la desaparición del encargado del orden de la comunidad de Cherato, Roberto Cerano Cervantes, de quien señaló no se tienen pistas sobre su paradero. Tenemos información directa, bueno, tenemos información del presidente municipal de que el director de Seguridad Pública ya fue destituido de su cargo. Tenemos conocimiento directo a partir del día de ayer en la mañana, de que efectivamente no se encuentran en funciones. Jesús Reina García reconoció que la destitución del funcionario municipal se derivó a la presión que ejercieron los habitantes de Cherato tras la desaparición de su dirigente vecinal. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, descartó la participación de miembros de las Guardias Comunitarias de Buenavista Tomatlán en el enfrentamiento que se registró ayer martes entre la Policía Federal y un grupo armado, que dejó como saldo un policía herido y tres civiles muertos. Lo primero que dice de que las armas, pues obviamente no tengo yo ninguna constancia de ello. El enfrentamiento inicial del día de ayer fue con Policía Federal, no fue con Ejército, no tengo yo conocimiento de que haya participado o que haya habido incluso lesionados de parte de los grupos de autodefensa y que hayan estado presentes. Jesús Reina García, informó también que los grupos de autodefensa en Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec se encuentran disminuidos con una participación que no supera los 40 integrantes. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Coasar TV, las noticias de Michoacán.